Que todo en tu vida sea bueno Que encuentres cariño sincero Perdono fui lo que esperaba Mereces la gloria y yo no te di nada Aunque no sea conmigo Aunque no sea en mi cama Que no te falte abrigo Que seas bien amada Mientras tanto yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Perdono fui lo que esperaba Mereces la gloria y yo no te di nada Aunque no sea conmigo Aunque no sea en mi cama Que no te falte abrigo Que seas bien amada Mientras tanto yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh